...no eran muy, pues, predicadores, ¿no? Pero en este caso, hay tres centrales, tres centrales defendiendo a Pablo Barça, sin embargo, Ibra, el tiro de golón, más solo quedó, quedó en el contra del área. Y si con estas centrales, para estar muy seguro, para esos planes de juego, pues hay... Pero es un movimiento natural y preferido. ...el movimiento natural, perfecto, tenía el espacio para intentarlo, y para fe que lo intentó Neymar, para marcar el segundo del Barcelona en el minuto 41 de partido. El trabajado del olivo, y diría yo que ha sufrido el Barça en esta primera mitad, pero consigue ponerse por delante en el... Esta segunda tampoco, pero el resultado del 3-1 deja al Barça un pasito desde la primera plaza del grupo. Bueno, entre el campo, San Bernardo, pone un poco de oro en el tiro de golón, resta el golón dos o tres veces en el centro del campo, lo vuelve a hacer en el área, y el rechace lo deja Messi para que Luis Suárez marque su gol. Aquí en el candado, su primer gol, sí, su primer gol en el Granado, segundo de Champions en tres partidos, ya se está hablando porque Liga todavía no ha marcado.